Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y tocan los invencibles que hacía muchísimo tiempo que no hacíamos Bueno, por fin hemos podido jugar ese partido contra Digimario y Black de Optic SP Así es que, bueno, decir que jugamos un partido de calentamiento, ¿vale? En el que nos ganaron, pero ese no valía El bueno es este, ¿vale? El que os traigo aquí, así es que sin más os dejo con el partido Estamos en la revancha, ¿no? Porque nos han pedido revancha después de la paliza que les hemos dado en el primer partido Has dado paliza, eso está claro Exacto, y nos piden revancha, así es que aquí estamos otra vez, Inglaterra-Brasil o Brasil-Inglaterra Y bueno, ¿cómo lo veis los rivales? Yo no veo ningún tipo de problema en el partido Este le da la chistes, ¿eh? Cada vez que entran en un vídeo le dan un costumorístico O sea, yo no sé si esto en lugar de gameplay debe ser un vídeo Hombre, pero porque vuestro juego es de risa, entonces pues para... No, es que cuando suba el vídeo no va a poner que es vídeo de juegos Y nos va a poner vídeo de humor Humor En cuanto toquen el valor lo entenderéis Sí, sí, vais a ver, vais a ver Porque no nos hemos inventado nada, aunque bueno, ellos a lo suyo, ¿eh? Como que ahora soy el rojo ¡Ojo! Bueno, bueno, qué lamentable Vamos Bueno, 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 bueno ¡Qué bueno! ¿Cómo distribuyen el juego para que tengamos nosotros la posesión? Era una jugada maestra Y de nuevo con un equipo superior a nuestro, Mario, no sé si... ¿Qué ha costumbrado en todo? No hay ningún tipo de problema Un equipo superior, ojo, porque jugamos con jode delantero, ¿eh? Jugamos con jode delantero, ojo, ¿eh? Yo no sabía ni quién era yo eso Uy, muy flojito Cuidado con las contras, que ellos van mucho a la contra, a la banda, tal Ya sabes, ¿no? Vamos, vamos ¡Ni, no, ni, no, ni, no! Sí, sí, muy bonito, muy bonito Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Venga, 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 venga ¡Oh, oh, oh, estribo, loco! Yo no me ha salido, ¿eh? No me ha salido ni un skill, tío Bien pillada, bien pillada Era esa ¡Hall pelotazo! Ahora estamos ejerciendo presión ahí, ¿eh? Bueno, ejerciendo presión, que... Que se ha dando vueltas como un pato mareado ¡Eso! ¡No me estribo! ¡Es red, tío! No, no, no te entiendo, loco, no Me iba, me iba con Neymar por ahí Esa, ¿eh? No entiende mi juego, tío Hay que practicar de vez en cuando Para que entiendas mi modo de ver las cosas, tío Sí te ha puesto un poco comprometido ahí Era para darle un poco de tensión a esto Luego presumen de posesión y hacen como el Bayern, tío Tocan atrás, tanto, no... ¡Arbitro! ¡Joder! Eso sí, ¿no, tío? Ya empezamos con las cosas En el área, tío Empiezan a hacer faltas, tío Mira, ¿has visto? Esa no, ¿sabes? La otra sí, esta no Bueno No se va, ¿eh? ¡Ah, que se oye el de arriba, yo! ¡Ay, qué pena! ¡Qué buena run! Jugadas difíciles, ¿sabes? No yendo a lo fácil Como eso, por ejemplo, ¿sabes? Es la melana, amor ¡Mira! Es la tontuna, o sea, esto es la tontuna máxima, tío Es que no tiene sentido, se queda mirando el balón ni hace nada por ir a por él Bueno, se tendrá que aparecer a lo que lo llevan, ¿no? Está muy duro, ¿eh? Sí, sí, pero sincero Estás muy duro Está durísimo, tío, no tienen piedad a los que quitaron Y arriba ¡Oh, era 3! ¡Oh, oh, oh! Y luego dicen que no tiene árbitro a favor, macho Era 3, me tira la jugada, tío Me dice arriba y dice y esto, ¿sabes? Y nada, tío Pero, pues eso es lo que tienes delante Que es muy difícil Mira, increíble, tío Quédate abajo, Ren, quédate abajo Ahí va, tío Ahí va, tío Conciencia de mi puntería manual Qué pelotazo, sin sentido, tío A dónde vayas, ¿sabes? Sí, cuál acuerda, si no me da pena, tío Y el del medio Y le he dado la cabeza El juego ese, ¿dónde ha salido, tío? Pero, ¿qué lo hace? Si le ha dado el del centro, tú, 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 hacks Había uno en el centro que le estabas poniendo cuerpo, tío No tenemos ese toque de suerte que han tenido ellos todo el partido anterior, tío ¿Sí? No, esa va a parar con toda la... Todavía la va a acertar, tío Mira, tarda 20 años Hostia, en pola Siempre, en te veo fuerte a la defensa, ¿sabes? Lo que me ha gestado antes, te veo Hostia, tío Es que es dando pago, tío Mira, es que de cabeza ni una, tete Para el córner, es que es la primera que tiene ya de córner, ¿eh? De momento Mira Toma, esta Poniendo a jugadores debajo del palo para que no metamos jones Haciendo la guarrería Cuidado, no la pierdas ahí, tete Me la he querido quitar de encima, tío No, 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 no No Como le gusta perder tiempo Ah, pensé que no había defensa Qué buena esta Como se nota cuando tiene Mario el balón Y cuando le tiene el láser Quiero hacerte nada, todavía No le provoquéis, tío No me provoquéis rechalao Solo Solo, tranquilo, tranquilo, tranquilo Calma, calma, calma Es increíble, tío Es increíble, calma Nos han hecho, nos han hecho nada ¿Qué más has dicho, Streamo? Espérate, ¿qué más has dicho? Es que solo has ido a llegar a Black ¿Qué más has dicho? Espera, espera, espera ¿Quién va ganando? Vamos a hacer una serie nueva para tu canal A ver si ganamos ¿Has visto que entrada nos han hecho ahí? No vamos a alcan y tajera A ver si ganamos Es que le sale bien hasta eso, ¿sabes? O sea... El plan mío perfecto, ¿eh? Bueno, espera, lo estoy viendo otra vez el gol A ver si es que no voy a... Se cogen a Inglaterra ahí con Rooney Que está todo chetado y todo, tío Espera, 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 que mastizo, que mastizo Ojo no te oye Nosotros con Ho y él con Rooney, ¿sabes? Y amarilla para ti hago sirva Ah, eso es Es una entrada fea, tío, para sacar amarilla ¿Qué pasa ahí? ¡Muy, qué rico! ¿Pero qué dices? Mira, agarra... ¿Ojo la amarilla? Roja ¡Uf! El Gustavo, vamos Se parece demasiado a Luis Gustavo, ¿eh? ¿Ojo la amarilla? ¡Ay, le he sacado la amarilla, tío! ¿Vos sirve ahora? No ¿Ahora? ¿La ha dado? Sí, sí, sí ¿Se la ha sacado ahora, tío? Mira, vamos a hacer lo bonito Mira, lo bonito Al centro ¿Esa es? ¡Uf! Sí, le pego, tío, tío Dale arriba Ah, sí, 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 es tu nuevo Tío, otra vez Ya que se lleven una, tío No sale de aquí, ¿eh? No Ese no pasa La pelu La pelu La pelu La pelu La pelu ¿Pues acaso? ¿Abajo? Bueno, bueno Ya pasaba yo en un principio, tío Vas, tú, vas, tú Bueno, bueno Era un centro, eso, ¿eh? ¿Un centro? Madre mía Yo creo que el streamo le quiere robar la serie a Ren diciendo colazo ¡Ole! ¡Aso, colazo! Colazo el streamo del tío del manual ¡Ojo! ¡No! ¿Por qué te has parado? ¿Yo? ¡Sí! A ver, solo porque no he llegado allá Me vas a llegar, pero si vas a encargar Que no, que no, que no Que la gente lo diga ¿Qué va con la gestor, tío? Sí, eso es verdad Llegaba a ser segura, ¿eh? Es muy injusto todo, ¿eh? Otra vez las estadísticas Sí, pero es que tú ves el partido y no ves eso, tío Sí, sí, sí Espera, gradúate un poco las gafas y ya ¡Oh! Lo veréis No, si verlo lo van a ver Es que hacen el toca-toca atrás, ¿sabes? Un show del 8, tío No le dan ni a la ad, ¿sabes? 80% en pases y yo 60% ya Era para dar un poco de tensión Diciendo que deja para el mando Vamos a ver si le podemos ir a poner Qué va, si no no se mueven, es que Deja para el que está jugando El tackle me lleva tantos potones, tío Ah, vamos Pasa el de arriba Cubro la banda Corre más, corre más que yo, tío Uff, por favor Eso, la banda tenía vuelta, ¿sabes? Para que no te pegué al ámbito ¡Hoder, mía! Me ha matado Paco Nada, por favor Limpísimo Pero yo, por lo menos, le damos al balón Es que vosotros nos dais en las piernas y no... ¡Guau! Qué suerte tiene el pie Suerte, skin, ganar A ganar Guapa Y el torneo No hay corno, no hay corno Lo buscan, ¿eh? Lo buscan Me dejo buscando el cheto-centro El cheto-centro Ya han tardado, ya han tardado Ya han tardado, ya han tardado Ya han tardado, ya han tardado Pillada ¡Guau! Dios, tío ¿Dónde vas? ¡Pfff! ¡Ay! ¿Dónde va? No sabes, tío Pero por qué se va para la izquierda, tío Si le va para el centro No saben, tío Es que no saben ni cómo es físico Nuestra, nuestra Nuestra Nuestra, nuestra, nuestra Nuestra, nuestra Nuestra, nuestra Nuestra, nuestra Eso es, córrela, 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 córrela Madre mía, madre mía Madre mía, madre La gente, la gente lo está viendo, ¿no? ¿Pero está viendo esto la gente? Pero... ¡Uff! Sí, sí ¡Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú! ¡Buah, chaval! ¡Dime ya, tío! No, tío Es que la hemos tenido otra vez, tío ¡Oh, se quedó solo! ¡Uff! Jugadas, tío De contraataques fuertes Seto Centro... Míralo Un pase atrás, hombre ¡Bueno! 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 ¡Oh, oh! ¡Sí! 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 Madre mía, tío Es que es la injusticia pura, tío Mira, intentamos salir con el balón jugado ¿A Mario se le va a tirar esta puerta, o...? No, al pelotaje, tío Sí, se lo lleva hasta un pelotón Están otra vez El viaje... A ver, ¿pero dónde está? Mira, tío Venga ¿Pero dónde está? ¿Dónde está Mario? Vale, ¿me la das o...? Vale, gracias Mario, acuércate al micro Se te oye... ¡Fua! Bastante lejos Sí, vale Así no me concentra, eh Están usando hacks estos Barren, tú Pégala ¡Oh! ¡Oh! ¡Paran, tío! Tiene un portero y chetao Que le han puesto una carta de... Sí, tío Cuidado, no déjala Esa, eh A Mario no lo escucho, pero no nos hace falta No se entiende ¿Todavía no? Ahora sí Ah Venga, va, sacamos ese balón de ahí No me lo creo ¡Claro, tío! Vamos, de Vaselina ¡Cadre mía! Vaselina, eh Qué vergüenza de gol Qué vergüenza Qué vergüenza de gol O sea, yo lloraba Es un plazo, eh Es un plazo, eh Es un plazo de vaselina Mira, mira, mira. Se ha dado en el defensa, por favor. Intentó el mate ahí el portero, pero no pudo. Y el otro se queda parado, tío. Es el golazo, tío. Quita otra ofensiva, cabrón. Por normal. Qué golazo, eh. Fua. Es el golazo, tío. Es el golazo. O sea, este gol, súbelo a OpticSF, tío. En el top goles, tío. En el top goles, se lo voy a mandar al tal Black. Mándalo, tío. Te lo tienen que coger, vamos. O sea, es el golazo, tío. Y si no, desmiéntelo. No, ¿sabes? Mira, se ha cambiado el jugador. Vamos a hacerlo bonito, ya. Venga, Mario. Aquí, aquí ya... Vamos, ya, serios. Mira, abajo. Voy a coger el balón. Me cago en la puta, tío. Vamos, vale. Qué buena. Qué buena. Así se desciende, tío. Buena. Mira. Como te he visto, tú. Eso es, dásela. Ágásela. Buah. Se van cruzando muchas cosas. Como una recuperación. Y al medio. Uy, no la da, tío. Y ahora se la de primeras. Ahí. Uy, el majo. Nada, nada, tranquilo. Llego, 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 llego. Llego, llego, llego. No, ese no era, pero bueno. Sí, hubo una. Oh, oh, oh. Vamos. Mario, confío en ti, eh. Tienes lento se girar, tío. Acaba de ir, tío. Vamos. No, pita. Pero qué pita, tío. No, nada, tío. Ah, ya va. Mira que ha pitado esa, tío. Y outside. Oh, claro, tío. Ah, de verdad. Tienes que jugar rápido, ¿sabes? ¿Tienes que entrar, eh? Vale. Va. Una, dos y tres. Vale, jodí, tenés. Oh, pita. Cuidado, así, fácil, y, sí. Eso. Me faltan los cafés y todo, tío. Se paró, tío. Se paró. A ver, Ren, que te conozco. Cambio de banda. Vale, perfecta, perfecta. Sí, sí, sí. Va. Oh. Vista, vista, vista. Joder, qué bien. ¡Eh! ¡Ah! ¡Hijo de...! Se ha resbalado... No, se me ha resbalado el jugador, tío. Sí, claro. Ah, no es... Pensé que era el otro, tío, que tenía amarilla. Bueno, se ha resbalado. No, no he visto qué entrada, tío. No, no he visto qué entrada, tío. No, no he visto qué entrada, tío. Mira, se me ha resbalado. Esto es vergonzoso, tío. Ah, se ha caído, tío. Sí, se ha resbalado. El Rulis se iba cayendo, tío. Sí, se ha resbalado. Te lleva a tacos de goma, la difícil. No está el campo. Como han regado el campo, esto. Dios, qué presión. Ahora le hemos pegado, dices. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Ren. Ahí está. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tata, 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 tata. El golazo, tío. ahí jugar juego puro y duro del bueno increíble la jugada tío flipa mira qué bien y penalti como la de ciudad porque no es con ciudad pero si no parecida para recrearla ya la tienes ahí le cambias un poco el color tal que ya sabes cómo son estos que nos van a estar demostrando todo el rato ojo ojo que baja y falta si existe ahí va a ir a que callarse están ahora ahora nos dice Me encanta el defense ¡Ah! ¡No! ¡Sí! oh han tenido el handicap del mundo loco, mira tío Vamos Bla Bueno, mas menos no os habéis ganado el partido antes Ya sabes la jugada Pero esto es de vergüenza Me he dejado un defensa ahí por si acaso Ojo se viene Qué lamentable El señor del FIFA Que no quería que lo esperamos Increíble, en el 90 Flipa, ¿has visto tu defensa? Que se fue pa'lante Sí, incluso le metí en una patada Y le llegó el pase al otro, ¿sabes? Madre mía Flipa Por cierto, ¿se han oído tres hostias? Si lo has oído El vecino de arriba me ha dado tres hostias Al suelo, tío Pa' que me calle de la virgen Y aún así has perdido la bronca y perder No, perder no perdido Bueno, sí, el de antes, sí Somos invencibles Claro, tío Este partido lo demuestra Perder no hemos perdido Madre mía, tío Bueno, chavales Pues hasta aquí el partidito de hoy Espero que os haya gustado El fútbol es así Problema del audio Que el audio sí que está De los dos partidos que jugamos Pero el vídeo no No grabé ni uno ni otro Así es que muchísimas gracias a Digimario Que, bueno, que pudo rescatar este segundo partido Él sí que grabó No pongo el primero Porque, bueno, lo empezó a grabar desde Ya empezado, ¿vale? Así es que, bueno Dejo este partido completo Espero que os haya gustado Que es una serie que La verdad es que No sé cómo será Para vosotros Pero para mí Y para el stream Es una serie muy divertida Donde nos lo pasamos muy bien Ahí os dejo los canales De todos ellos Un saludito Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!